Cuando se cumplieron los 15 días de la cuarentena, la indicación médica era que fuéramos a realizarnos otro test. En esta casa se celebra hoy, sin estar ajenos a que algunos no tuvieron la misma suerte que nosotros, sabiendo del dolor de muchas familias alrededor del mundo con esta pandemia del coronavirus. Hay que celebrar las victorias, hay que celebrar las victorias y ganamos una batalla. Todavía falta mucho, pero estamos contentos y hay que celebrarlo. En esta casa murieron cientos de miles de bichitos del coronavirus porque no encontraron otro cuerpo a donde pasar a reproducirse. Así que por ahí leí que hay que contar las bajas del enemigo también para subir la moral de nuestra tropa humana. Sí se puede, sí se puede. Vamos a salir. Los quiero mucho. ¡Vamos! Hola, hola, ¿cómo están todos? Oigan, bueno, ya saben que tanto Pato como yo hemos estado compartiendo vía redes sociales con todos ustedes cómo se ha vivido en la práctica este tema del COVID-19. Como bien saben, hace 17 días fuimos diagnosticados con coronavirus y bueno, pues sí fue, pues creo que un shock para nosotros como familia. Llevamos 15 días, Pato y yo, aislados entre nosotros y además aislados de nuestros hijos por obviamente protocolos de seguridad y para evitar cualquier tipo de contagio. Cuando se cumplieron los 15 días de la cuarentena, la indicación médica era que fuéramos a realizarnos otro test, cosa que ya hicimos y estoy muy contenta de anunciarles que nuestro resultado dio negativo, es decir, salimos negativos de COVID-19. Esto no significa que ya tengamos el alta médica, este es obviamente pues un paso más adelante porque gracias a Dios, bueno, yo que era la que tenía síntomas, ya me siento mucho mejor. Sin embargo, no significa que ya podamos salir a la calle como si nada hubiera pasado. Nuestro neumólogo nos indicó que el procedimiento en estos momentos es esperar otros 5 días a partir de que la prueba salió negativa y en 5 días debemos realizarnos otra prueba más y si esta sale negativa, obviamente pues con todos los protocolos de seguridad y distanciamiento social ya podemos regresar a nuestros trabajos, a nuestras labores, obviamente tomando en cuenta, repito, todos los protocolos necesarios. Sí quería compartirlo con ustedes porque la verdad leer negativo en ese examen fue algo súper alentador. Han sido días muy difíciles en términos emocionales porque pues no es fácil estar encerrado y estar escuchando a tus hijos afuera y saber que Pato estaba en la misma casa pero pues que tampoco lo podía abrazar y que no podíamos convivir. Ahorita ya no tenemos que estar aislados, cada quien en una habitación, todavía no podemos abrazarlos y besarlos como quisiéramos pero bueno, ya podemos estar cerca de ellos, lo cual es un avance enorme. Así que bueno, aquí seguimos exhortándonos a todos ustedes a que tomen todas las medidas necesarias y bueno, pues con mucho cariño seguiremos compartiendo todo lo que vaya ocurriendo en este proceso del cual ustedes pues han formado parte también y han estado muy presentes con todas las buenas vibras y con todas las oraciones, es cosa que de verdad, de todo corazón, atesoramos muchísimo. Así que bueno, sin más por el momento, feliz fin de semana, muchísimas, muchísimas gracias por todas sus oraciones, por los buenos deseos, por esos mensajes tan amorosos, de verdad que los llevamos en nuestro corazón. Los queremos. Bye. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.